Bueno, prepárate porque hoy sí que sí vengo con la caballería. Hoy vamos con los problemas de sistemas de ecuaciones. Además, vamos a hacer uno de selectividad, ¿vale? Julio 2011, creo, de Castilla-La Mancha. Pero bueno, no te preocupes por el enunciado, porque lo tengo aquí copiado. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Vamos a ir sacando las ecuaciones y razonándolas. Y luego, por último, vamos a resolverlo por uno de los métodos que me parezca a mí, ¿vale? Pero bueno, tú tienes libertad para resolverlo por el que quieras. Así que ya sabes, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vienen, porque vienen una cantidad de vídeos tremenda, súper interesantes, te van a ayudar, bueno, espectacular. Suscríbete, sígueme por redes sociales para no perderte absolutamente nada de lo que tengo para ti, contenido de valor, oferta, bueno, un montón de cosas que te van a ayudar. Así que suscríbete, sígueme por redes sociales, toma papel y boli para apuntar todo lo que digamos en esta clase y prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con problemas de sistemas de ecuaciones, algo muy típico y que por regla general a la mayoría de los alumnos, tanto los que están conmigo dando clase y en general a los alumnos y a mí cuando estaba ahí detrás, viendo este tipo de vídeos o haciendo este tipo de ejercicios, se nos suele dar fatal. ¿Por qué? Pues principalmente bajo mi punto de vista porque no se ha trabajado lo suficiente, eso va a empezar. Y segundo, porque hay que seguir una serie de pasos que si te quedas hasta el final de este vídeo te van a quedar clarísimos. Así que yo que tú me quedaba hasta el final para no perderte nada de nada de este vídeo, de este problema de selectividad, ¿vale? Bien, antes de ir con el vídeo, como siempre, si quieres subir tu nivel en matemáticas, ya sea porque no estás aprobando, quieres aprobar o ya estás aprobando pero quieres reventar tu nota por lo que sea, porque necesitas nota para selectividad, porque necesitas para quedarte en tu ciudad estudiando, lo que sea, Match Acceleration te puede ayudar. ¿Qué es esto de Match Acceleration, Diego? Que esto va a pillar así de nuevas. Pues muy sencillo, es un programa en el que están muchos alumnos dentro de Profe de Márquez que consiste en cinco pilares, cinco beneficios que tú te llevas, que si tú cumples los cinco es imposible que tu nota no suba. Pero así como te lo estoy diciendo, imposible. ¿En qué consisten estos cinco pilares? Pues muy sencillo, mira, el primer pilar es clases online, como por ejemplo por Zoom, como lo que estás viendo, pero una clase online en la que tú me preguntas todas las dudas, hacemos ejercicios, yo qué sé, hacemos un examen de selectividad, bueno, lo que sea, clases online, como siempre. Punto número dos, Profe de Márquez tiene una página web www.profedemarquez.com en el cual el programa Match Acceleration tiene todos los vídeos de todo el curso, tanto de segundo como de primero de bachillerato, ¿vale? Entonces, vas a poder ver todos esos vídeos, ¿vale? Para complementar las clases online desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu ordenador, desde donde tú quieras, desde el pueblo que te ha sido, a las doce de la mañana, a las tres de la mañana, a las cinco, lo que sea, ¿vale? Están todos los vídeos grabados y no solo eso, sino que además voy añadiendo según vosotros me lo vais pidiendo, ¿vale? Apartado tres, vas a elegir los vídeos de YouTube. Hoy vengo con un problema de sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque los alumnos de Match Acceleration me han dicho, oye Diego, sube un problema que estamos flojos en esto. Pues no pasa nada, yo lo grabo y lo tenéis en el canal. Además de ayudaros a los alumnos de Match Acceleration, ayuda a muchas más personas con el canal de YouTube, a todas las personas que llegue a este vídeo. Así que es un dos por uno porque ayudamos a más personas, pero principalmente ayudamos a los alumnos de Match Acceleration. Cuatro, estás en un grupo, estás en un grupo de WhatsApp con todos los alumnos del equipo de Match Acceleration. Precisamente eso es lo que estamos haciendo, crear un grupo, crear un equipo, porque todos queremos lo mismo, queremos ese objetivo, queremos mejorar las notas mates. Entonces, en el grupo, ¿qué hacemos? Resolvemos dudas, nos pasamos exámenes, ponemos horarios si hay que cambiarlo, bueno, un equipo, ¿vale? Estamos todos los días en constante comunicación y lo más importante, el grupo, el objetivo, que tu nota mejore, así que lo vas a conseguir. Y por último, si tienes una prueba de acceso, la selectividad, un examen final, una evaluación final, por lo que sea, no te preocupes porque al final de curso hay un intensivo que normalmente se suele apuntar bastante gente de fuera de Match Acceleration, pero los que estáis en el programa tenéis la plaza asegurada. Así que, con estos cinco pilares, con estos cinco beneficios, es imposible que tu nota no suba. Así te lo digo, imposible. Además, si no solo quieres que te lo diga yo, estate muy atento porque te lo va a comentar alguien que cursó Match Acceleration el año pasado. Te dejo con ella. A mí me ha encantado, la verdad, porque sobre todo lo noté muchísimo cuando estaba haciendo integrales, que por cierto fue el tema con el que ya empecé con Diego, que le dimos muchísima caña y al final salió muy bien y luego las integrales me salían como churros. Y saqué al final del examen un 9,7, me acuerdo todavía. Cierto, es verdad. Sí, sí, sí. Y pues nada, estaba súper bien organizado porque Diego te lo organiza como en integrales de polinomios, te lo dan en una especie de sistema que como que ya lo sabes, lo vas organizando y de ahí te van saliendo mejor las integrales. Y también estaba la parte de que, pues bueno, son, yo qué sé, las 12 de la noche y todavía no te sientes seguro, que es lo que me pasa a veces. Y nada, te pones a ver vídeos, te pones a ver las integrales y tú ves una integral y dices, uy, esta no sé cómo hacerla, pues puedes ver cómo la hace Diego, puedes intentar hacerla tú o así también. Y también hay muchos tipos de ejercicios que están bastante bien. Bien, ¿qué te ha parecido Match Acceleration? Bueno, espero que muy bien y si quieres más información, www.profedemarquez.com es donde tengo alojadas todas las lecciones del curso, ¿vale? Así que que sepas que puedes echar un vistazo, vas a pulsar en las lecciones, pero no se van a abrir porque para eso necesitas tu usuario y tu contraseña que te daremos cuando entres en el programa Match Acceleration. Pero bueno, vas a poder ver testimonios de otros años, vas a poder ver un poquito mi historia, un poquito de todo, pues eso, de dónde vengo, a dónde voy, de yo soy el creador, pues por qué lo hice, por qué tal, bueno, un poquito de todo y sobre todo vas a poder ver todas las lecciones, todos los vídeos que hay dentro de cada uno de los bloques de mates, ¿vale? Además, si tienes dudas sobre el precio, si tienes dudas sobre las clases que va a haber, bueno, si tienes cualquier duda acerca del programa Match Acceleration por redes sociales me puedes preguntar todo lo que necesites porque las llevo yo y estoy contestando todos los mensajes yo mismo, ¿vale? Además de esto, te recomiendo que me sigas por redes sociales porque es que estoy subiendo un montón de contenido que te va a ayudar más allá de lo que es Match Acceleration gratuitamente, ¿vale? Y ahora sí que sí, ahora nos vamos con el problema, ¿vale? He copiado los datos, ¿vale? Para que, pues porque no tenía el papel, entonces digo, lo copio en la pizarra y lo vamos leyendo y vamos sobre todo sacando las conclusiones. Ya sabes que los sistemas de ecuaciones, primero vas a tener un apartado A que es plantea las tres ecuaciones y luego un apartado B que resuélvelo, ¿vale? Y todo esto normalmente van a ser entre 1,5 y 2 puntos, ¿vale? La mitad de uno, la mitad de otro. Entonces, el primero, es rápido, es fácil, pero hay que plantear bien las ecuaciones. Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a trabajar todo esto leyendo el enunciado, ¿vale? Entonces me dice, tres modelos de lavadoras A, B y C. Tenemos tres modelos de lavadoras, adivina. A, B y C. ¿Te suena de algo? Sí, espero que sí. Además, otra de las pistas para, pues para todo esto es saber quién es X, quién es Y y quién es Z, que lo voy a poner por aquí. Quién es X, quién es Y y quién es Z. Oye, Diego, a mí esto me cuesta mucho. Yo no sé sacar a veces quién es X, quién es Y, quién es Z. ¿Cómo lo haces tú? Pues muy sencillo. Yo lo que suelo hacer es leer la pregunta y aquí es donde está una de las claves del vídeo. Leer la pregunta. La primera pregunta dice, plantea para saber cuántas lavadoras de cada tipo se han hecho. Pues dentro de esa pregunta es donde va a estar la información para sacar quién es X, quién es Y y quién es Z. Y me explico. Si me están preguntando cuántas lavadoras de cada tipo se han hecho, pues X será el número de lavadoras A y el número de lavadoras B y Z el número de lavadoras C. Pero esto varía de problema en problema. Truco. Leer la pregunta. En la pregunta está quién es X, quién es Y y quién es Z porque lo que te están preguntando es lo que tienes que hallar. Entonces estará dentro de la pregunta. Tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Bien. Ya tenemos quién es X, quién es Y y quién es Z. Vamos a seguir leyendo. Ahora entonces me dice, tenemos el modelo A, el modelo B y el modelo C. El modelo A necesita tres horas de montaje, dos horas de acabado y una hora de comprobación. Este, cuatro horas de montaje, dos horas de acabado, una hora de comprobación. Y este, dos horas de montaje, una hora de acabado, una hora de comprobación. Y aquí es donde está la clave porque me dice, el total de horas de montaje son 430 entre los tres. Entre el modelo A, entre el modelo B y entre el modelo C. El de acabado, 240 entre el modelo A, entre el modelo B y entre el modelo C. Y el de comprobación, entre el modelo A, entre el modelo B y entre el modelo C, 150, ¿vale? Y cuidado, que aquí es donde está la clave. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es que además, según ir apuntando los datos, digo, macho, qué bien se ve, qué bien lo pueden ver los alumnos, porque es que, fíjate, ir apuntando los datos y fíjate, montaje, montaje, montaje y montaje. Además, cuando tenemos, cuando vamos a hacer ecuaciones, siempre tenemos una igualdad, ¿vale? Entonces, la igualdad suele ser igual al total. Entonces, básicamente, como tenemos tres totales, pues tendremos 430 horas, 240 y 150, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo. Son los totales, pues igual a, igual al total. Entonces, ¿y ahora qué haremos? Pues mira, montaje, 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 montaje. Y además, de la X, de la Y y de la Z. ¿Qué casualidad aparecen los tres en una misma ecuación? Por lo tanto, si del modelo A tenemos tres horas de montaje, pues tendremos 3X. Del modelo B, cuatro horas de montaje, pues más 4Y, porque el número de lavadoras de B es Y. Y como el número de lavadoras de C es Z, pues dos horas de montaje en el modelo C, en el Z. es decir, más 2Z. ¿Vale? Y todo esto será igual a 430, porque son las horas totales que se han gastado en los tres modelos. Fácil y sencillo, no tiene más. Además, no solo acaba en esto, sino que, acabado, 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 total de acabado. Pues lo mismo, 2X más 2Y más Z igual a 240. Y por último, tendremos comprobación, que es una hora de cada igual a 150. Pues X más Y más Z igual a 150. Este es el sistema y este es el planteamiento de cuántas lavadoras de cada tipo se han hecho, ¿vale? Con la información que me han dado. Hasta aquí, la parte más difícil bajo mi punto de vista, ¿vale? Porque ahora ya simplemente lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema. ¿Por qué método? Pues ya por el que elijas. Nadie te va a evaluar por el método que tú elijas. Mi recomendación, mi consejo, pues que lo hagas por el que más seguro te sientas, ¿vale? Por el que sepas que no vas a fallar o que las probabilidades de que falles son las mínimas posibles. Yo en mi caso, pues lo voy a hacer por Cramer, ¿vale? Tú lo puedes hacer por el que quieras. Yo lo voy a hacer por Cramer, porque me gusta más por Cramer, ¿vale? Para Cramer, ¿qué necesito? Y ya que estamos, lo repasamos. Pues Cramer va a ser x y z todo dividido entre el determinante de a, que es el que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? Efectuando los términos independientes. Es decir, que yo tendré que hacer este determinante. 3, 4, 2. 2, 2, 1. Y 1, 1, 1. ¿Vale? Entonces, 3 por 2, pues serían 6. 2 por 1 por 2, pues más 4. Y 4 por 1 por 1, pues más 4. ¿Vale? Todo esto restado con 2 por 2, 4. 1 por 1 por 3, pues más 3. y 2 por 4 por 1, pues más 8. ¿Vale? Entonces ahora, es momento de utilizar la calculadora. Y nada, pues vamos a por ello. Sería 6 más 4, más 4, menos 4, menos 3, menos 8, menos 1. ¿Vale? Entonces, menos 1, todo esto. Todo lo voy a tener que dividir entre menos 1. ¿Vale? Además voy a borrar este determinante que ya no lo necesito. ¿Vale? Y en la parte de arriba, no es un vídeo de Cramer, pero bueno, ya que estamos, lo vamos a repasar. ¿Que quiero hallar la X? Pues la columna de las X fuera. Y ahora entonces sí meto la de los términos independientes, es decir, 4, 30, 2, 40, 150. El resto se quedan igual. Porque voy a hallar la de la X. Y vuelvo a hacer el determinante. 4, 30 por 2, 8, 60, más 2, 40 por 2, más 4, 80, más 4 por 150, más 600. ¿Vale? Menos, y ahora diagonal secundaria, que sería 150 por 4, 600, más 1 por 1, por 4, 30, pues 4, 30, más 240 por 4, 240 por 4, más 9, 60. Entonces esto, lo sumo y lo resto, sería 8, 60, más 4, 80, más 600, menos 600, menos 600, menos 4, 30, menos 9, 60, menos 50. ¿Vale? Entonces, menos 50, ya tendremos la X. Menos 50 entre menos 1, 50, lavadoras, tipo A. Ya tenemos el apartado, la X. ¿Vale? Importante, algo muy importante, por eso te he dicho que te quedases hasta el final, porque hay ciertos trucos que te puedo dar, como por ejemplo que, pues mira, si en este caso, la X es el número de lavadoras de A, y la Y, el número de lavadoras de B, Z, el número de lavadoras de C, ¿tendría sentido que me saliesen 50,5 lavadoras? No. Entonces, ese es un truco muy interesante, para saber si lo has hecho mal. Entonces, si le sale 50,5, vuelve a hacer el problema. Y fíjate que te digo, vuelve a hacer el problema, que no que lo repases, porque muchas veces, si lo repasas, vas a perder tiempo, pero seguramente no des con el error. Yo, mi consejo es que te pongas otra vez a hacerlo, si tienes tiempo en el examen, si no, pues pasa otro ejercicio, y déjale para el final, pero que lo empieces de nuevo, porque es que si no, se te va a complicar. ¿Vale? Bien. Pues, venga, vamos con la I. Para la I, pues exactamente lo mismo. Ahora, lo único que tenemos que hacer, es dejar la primera columna, o sea, la primera sí que la dejamos tranquila, y los términos independientes, pasan a la del medio, es decir, 4,30, 2,40, y 150. Y la primera la dejamos como estaba, que es 3,2,1. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, esto lo que voy a dejar por aquí. 3,2,40, 720, más, 2,1,50, por 2, pues 4,1,50, más, 600, más, 4,30, por 1, por 1, pues 4,30. Voy deprisa en Cramer, porque no es un vídeo de Cramer, entonces, lo importante son las soluciones. Y la segunda, 2,40 por 2, 4,80, más, que no es 2,40 por 2, es 2,40 por 3, menos mal que me he dado cuenta, si no, 720, ahora sí, menos mal, menos mal que me he dado cuenta, si no, me toca volver a hacerlo, 720, bien, vale, 150 por 4, 600, más, 4,30, entonces tenemos, 720, no puede ser, 0, no puede ser, a ver, 3,2,1, vale, 4,30, 2,40, 150, y 2,1,1, sí, está bien, entonces sería la primera, vale, es que he vuelto a hacer la misma, claro, venga, que me desconcentra ahí un poquillo, vale, vale, sí, 240 por 2, sí, ahora sí, 4,80, vale, 4,80, más, 150 por 3, 4,50, más, 4,30 por 2, 8,60, es decir, que tendremos, 720, más 600, más 4,30, menos 4,80, menos 4,50, menos 8,60, menos 40, menos 40, entre menos 1, pues 40, 40 lavadoras, tipo B, ¿vale? Venga, y vamos con la última, y ya terminamos, en este caso, la primera la dejo igual, estas dos las voy a borrar, también voy a borrar esto, y por último, ahora la del medio, la dejo como estaba, 4,2,1, y los términos independientes pasan a la Z, que es lo que quiero ayer, es decir, 4,30, 2,40, y 150, entonces, 3 por 2, 6, 6 por 150, 900, más, 2 por 1, por 4,30, pues 4,30 por 2, 8,60, más, 4 por 2, 40, 960, y ahora esta sería, 430 por 2, 860, más, 2,40 por 3, 720, más, 4 por 2, 8 por 150, 1200, entonces tendremos, 900 más, 860, más 960, menos 860, menos 720, menos 1200, menos 60, ¿vale? Entonces, menos 60, partido de menos 1, 60, lavadoras, tipo C, ¿vale? Entonces ya tenemos, 50, 40, y 60, y todo me ha salido perfecto, ¿vale? Así que nada, como ves, fácil, ingredientes de este tipo de problemas, que ya sabéis que me gusta, al final, hacer un pequeño resumen de todo, para que lo tengáis claro, ¿cuáles son los ingredientes? Lo primero, el enunciado, bien copiado los datos, fijaos que, fijaos que estos no son los datos, o sea, perdón, no es el enunciado, son los datos, pero fíjate, que unos buenos datos, bien copiados, me hace darme cuenta, de que aquí tengo lo mismo, aquí tengo lo mismo, y aquí tengo lo mismo, y me hace mucho más fácil, sacar el planteamiento, entonces, unos buenos datos copiados, es uno de los ingredientes, luego, tener práctica, sacar ecuaciones, para eso, quédate en el canal, porque vamos a hacer más ejercicios, sígueme por redes, apúntate a Max Acceleration, o sea, trabaja, échale horas, ¿vale? y luego resolver el sistema, no equivocarte en signos, hacer bien los determinantes, o el método que hagas, y ya está, así que ya sabes, si quieres de verdad, dejar de ver vídeos, porque si, los vídeos los ves, pero, luego el examen, ¿qué? Pues regular, entonces, si quieres dar el paso de verdad, Max Acceleration, te va a ayudar, te lo garantizo, ya lo has visto, está ayudando a muchos alumnos, ¿por qué no vas a ser tú el siguiente? Claro que lo vas a ser, entonces, apúntate, porque es que así, te vas a despreocupar de mates, la vas a dejar, en las manos de profe de Marquez, y los resultados van a ser inevitables, que es lo más importante, así que ya sabes, Max Acceleration, con los cinco pilares que te he comentado antes, te va a ayudar sí o sí, y nada, sígueme por redes sociales, para no perderte nada, tanto de las matemáticas, como de historias que subo, resolviendo dudas, si me quieres preguntar cualquier cosa, bueno, redes sociales, importantísimas, y nada, agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo, y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas que les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!